Estoy aquí con el perrito Qué brillo me da, me he puesto un iluminador nuevo y estoy como... Oh, oh Hola ancianos, ya estamos un día más aquí Y hoy vengo a hablar de un tema que ya hablamos en el preguntas y respuestas Aunque no sé si esto lo voy a publicar antes o después del preguntas y respuestas Pero bueno, da igual A lo que vamos, que es algo que ha salido muchas veces y que además yo he hablado con mis amistades En plan como tema que me parece interesante para debatir Que es, como ya habéis visto en el título, pero vosotros ya lo sabéis Y no sé por qué me estoy aquí enrollando tanto Que es si es factible o posible separar la obra del autor ¿Sabes? Entonces Resumiendo Opino que es complicado O sea, yo no soy ni la típica... O sea, no soy extrema en ninguna de las dos opciones O sea, ni soy una persona que considere que hay que separar siempre la obra del autor Y si el autor es mala persona, homófobo, racista, clasista, bla bla bla, lo que sea No se puede leer nada ni valorar nada de su obra Ni soy todo lo contrario que es esta gente Que es en plan de No, no, es que me da igual que el tío sea un chungo de la vida Y un subnormal y un hijo de puta Porque sus obras son fantásticas O esta mujer, obviamente No son solo los hombres Me encanta que salga el perrete Hola, perrete Está muy mínimo, sí, últimamente Pero bueno Que no soy ni lo uno ni lo otro Yo considero que hay como términos medios Y cosas que dependen Porque yo que sé, hay gente Que sus ideas políticas o sociales Afectan a sus obras Y gente que no O afectan a su vida diaria o no O simplemente es un papanatas en bocazas Y gente que sale activamente a hablar de ello Entonces yo creo que Yo he puesto tres ejemplos de literatura Que creo que están en tres fases diferentes Pero creo que esto puede extrapolarse a cualquier cosa En plan de obra y autor puede ser cine, música, arte, literatura Cualquier cosa O sea, no solo vamos a hablar de libros Lo que pasa es que en este canal Obviamente hablamos más de libros Entonces creo que Una cosa O una cosa debería ser, digamos En plan de tener una opinión Y otra cosa es formar parte de Por ejemplo, me explico No es lo mismo un autor Que él de opinión Sea una persona de derechas Y que te diga que esa persona Que él tiene unos ideales de derechas Y que cuando él ejerce su derecho a voto Vota a la derecha Que es lícito Tú puedes estar de acuerdo O no estar de acuerdo Pero tal O una persona que te diga Que es militante Bueno, militante Militante O incluso que forma parte activa De la cúpula de un partido Porque si tú estás dentro de Bueno, si tú estás dentro del PP De Ciudadanos, del PSOE, de Podemos Tal, te puede gustar más o gustar menos Pero son partidos democráticos Que llevan una cosa Dentro de la normalidad Y la legalidad Y dicen cosas Que puedes estar de acuerdo O no Pero por ejemplo Si una persona es de la cúpula de Vox Que si estás suscrito en este canal Y eres votante de Vox Pues seguramente no te va a gustar Nada de lo que yo diga Así que igual Mejor ¿Sabes? Pero bueno Tú haz lo que quieras Como todo el mundo ¿No? Pero yo también Daré lo que quiera Y diré lo que quiera Yo lo dejo claro Si está dentro de la cúpula de Vox Es una persona Que está apoyando activamente Formando parte De la parte directiva En la cabeza De un partido racista Homofobo Clasista Para mi gusto Antidemocrático Entonces Esa persona Lo que escriba Personalmente Opino que ya no es solo una idea Ya son hechos Ya forma parte activamente De cosas que igual No estás de acuerdo Entonces creo que hay que Como que diferenciar Entonces yo he puesto tres ejemplos Y he puesto Tres autores Que además tienen huevos Porque el que menos me gusta Es el único que he leído De los tres Y de sobre tus narices Pero bueno Tenemos tres autores Que son Arturo Pérez Reverte Mario Vargas Llosa Y Oscar Orson Scott Card Bien Neos Creo que son tres ejemplos Bastante fáciles Para hablar de el tema Una cosa es Pérez Reverte Es una persona bastante Yo diría bocazas tampoco Porque tampoco es que hable por hablar Pero en plan Es una persona que no tiene Ningún tipo de pelos en la lengua Y a veces suelta cosas Que es en plan Pero que me estás contando Hay cosas con las que Incluso estoy de acuerdo O sea ha habido cosas Con las que estoy de acuerdo Y ha habido muchas cosas Con las que no estoy de acuerdo Y seguramente no tenemos Una ideología precisamente parecida Pero yo creo que Pérez Reverte Es una persona Que son sus ideas Pero no ha hecho Digamos Dinero con ello Ni está vinculado Activamente A un partido O un movimiento Específico Ni usa el dinero Que gana de los libros Para ello Entonces yo Dentro de De estos tres autores Lo pondría en el escalafón Más bajo De a mí Creo que no me va a afectar Además Él escribe mucha novela histórica Entonces No creo que su ideología personal Vaya a afectar A sus obras Y por tanto No creo que fuera No creo que esté mal Separar la obra del autor En su caso En segundo término Tenemos a Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa Es un señor de derechas Muy de derechas Que no se ha escondido nunca Que por ejemplo Ha venido aquí A Cataluña A apoyar A los unionistas Yo soy unionista O sea Yo no soy separatista Pero Este señor a mí No me representa Absolutamente nada Exactamente igual Que tampoco me representarían A gente de Cristo Rey Que también iba a las manifestaciones Yo no he ido a ninguna Pero Es en plan De que yo me sienta española No significa que esté cerca De este señor ¿Vale? Yo soy ideología de izquierdas Este señor No me representa para nada Pero bueno Este señor Si ha participado activamente De cosas políticas Por tanto para mí Si está un escalafón Por encima De Pérez Reverte En cuanto a la dificultad De separar obra y autor Eso no quiere decir Que luego no me lea sus libros Y me parezca maravilloso Pero me tira para atrás O sea Es un señor que Como no me gusta a él No me gusta lo que hace Y no me gusta a la ideología A la que está cercana Me cuesta mucho leer su obra Y me da miedo Que en su obra Se note Su manera de pensar Que igual no Que igual luego lo leo Y digo Oye pues esto es una puta maravilla Que pena no haberlo leído antes Pero es eso Y en el último escalafón Obviamente Como ya he dicho antes Y además es como que Es lo que está En boca de todo el mundo Últimamente Está Oson Scott Card Que yo reconozo Que me leí Juego de Ender Y me gustó Me pareció un libro Muy interesante Pero claro He leído Las últimas cosas Que ha hecho este señor Y es que No te apetece leer su obra Porque es un señor Homófobo Que invierte El dinero que gana Por sus libros En hacer Apología Contra la homofobia O sea Ha invertido En escuelas Y campamentos Contra la Contra la homosexualidad Para curar a los críos Y Ha invertido En partidos políticos Que van en contra de eso Y hace charlas Hablando de que La homosexualidad Es una enfermedad Entonces claro Dices Es que esto ya no es una opinión Es que está Utilizando ese dinero Para esas cosas Y personalmente No me gustaría Formar parte Con mi dinero De darle dinero De darle de comer A este señor Con la cantidad De literatura que hay Entonces es como ¿Sabéis? No Entonces creo que Como he dicho Hay tres escalafones Y dentro como esto Hay otros muchos O por ejemplo Si vosotros sois una persona Muy de derechas Que puede ser Y hay Claro a mí eso no me pasa Pero con escritores O demás Que son muy de izquierdas O muy comunistas Igual me pasaría Con alguien anarquista Pero muy comunistas Muy de izquierdas No me costaría especialmente Porque claro Bajo mi punto de vista La visión comunista Aunque no sea muy positiva O tenga cosas malas No atenta tanto Contra los derechos Como el fascismo Entonces claro ¿Sabes? ¿No? O por ejemplo Alguien muy cristiano Por ejemplo El icono de Sparks Es muy cristiano Pero tampoco Se le va la puta cabeza Con según qué cosas Si se le fuera También te diría Taluegui ¿Eh? Pero yo que sé Es eso Que esto al fin y al cabo Es una reflexión Porque yo tampoco tengo claro Hasta qué punto Hay que separar obra y autor Y hasta qué punto no Creo que es muy relativo Pero para mí Es un poco Depende de lo que De lo que Si es que el autor Tiene una idea Como persona O si esa idea Está intrínseca En el autor Y en el dinero Que ese autor Gana con lo que vende No sé si me explico Pero bueno Si os ha gustado Pues darle like Suscribiros Decid qué os ha parecido Comentad vuestra opinión De verdad Esto es una reflexión Es un debate No es un argumento Claro y cerrado Y tal Y nada Como digo Y siempre ponednos en tu vídeo Y quieras no salir Neusiano